Bueno, los autores han analizado la crisis y coinciden en que la crisis es financiera, fundamentalmente. La crisis económica mundial no existe, ha habido en el año 2009. La economía está creciendo, si bien más lentamente, pero sigue creciendo. La única zona en el mundo que está en crisis económica es Europa. Todas las proyecciones, las estimaciones, indican que en el 2012 Europa va a crecer, va a decrecer entre la cesión. En mi opinión, y ahí quiero desurrayar, la crisis mundial que estamos enfrentando en Estados Unidos y en Europa, que puede afectar a todos, tiene fundamentalmente causas en fallas del Estado, no del mercado. El Estado está fallando en dos áreas que son de su competencia. La política fiscal, el manejo de ingresos y gastos. A los políticos les encanta gastar más de lo que recaudan y por eso se han endeudado enormemente y han llegado a niveles de deuda peligrosísimas en el mundo. Hay mucha deuda. Eso ha generado una invasión de activos financieros, decimos los economistas. Y el segundo error de los Estados es el manejo monetario. ¿Por qué es uno de los activos financieros tanto de precio? Porque hay mucho dinero en el mundo. ¿Y quién es el responsable de manejar el dinero en el mundo? Los bancos centrales, los bancos estatales. En mi opinión, la causa de la crisis que estamos viviendo en el mundo está en fallas del Estado y no de los mercados. En este sentido, ¿cuáles serían los pasos que se deben seguir para solucionar o reencaminar esta cosa? Primero, lo que está haciendo Europa, contra toda la oposición de mucha gente. Está reduciendo su déxito fiscal, lo que se dedica a bajar el gasto fiscal, lo que no les gusta a los políticos. Y es difícil, evidentemente, bajar porque la gente se acostumbra a pasarla muy bien. Primero, eso, bajar el gasto fiscal, reducir el déxito fiscal, es imprescindible y Europa lo está haciendo y Estados Unidos va a hacerlo después. Segundo aspecto que el mundo tiene que hacer es que sus bancos centrales aprendan a controlar el dinero, la liquidez, que es excesiva en el mundo. Ese es su reto de los bancos centrales en todo el mundo. ¿Y cómo mira la situación en Bolivia particularmente? Bolivia está pasando por un momento muy favorable durante todos estos años, gracias a un comercio exterior altamente favorable, precios nunca antes vistos, precios de gas extraordinarios, de minerales extraordinarios. Y eso se sigue manteniendo y eso ha permitido obtener autos en Bolivia, las famosas reservas internacionales son autos del país que pueden ser utilizados en cualquier crisis. De tal manera que por el momento los efectos de una supuesta crisis que se pueda dar en el mundo no son preocupantes en Bolivia, porque como nunca tenemos condiciones para enfrentar esa crisis. En el pasado las crisis nos han sacudido, hoy día estamos en mejores condiciones, pero eso no quiere decir que en algún momento eso nos va a afectar. Nos va a afectar mediante la reducción de exportaciones y la reducción de exportaciones va a significar menos ingresos para la economía y por tanto menos ingresos para la gente. Vía el sector exportador se va a presentar el efecto de cualquier crisis económica del mundo que venga a Bolivia.